En el día de hoy tenemos un diagnóstico sin una reparación en una Dimas 3200 V6 con motor Isuso cual viene o venía presentando unos problemas y le han dicho al cliente que era la válvula IAC y cambiaban la IAC y no se reparaba el vehículo ¿Qué pasó? El técnico o el mecánico no había revisado este conector porque no tenía el conocimiento de cómo funcionaba o qué voltajes maneja la IAC entonces era un diagnóstico que lo estaban dando sin percatarse y no retiraban este protectorcito para medir los voltajes aquí podemos ver, lo retiramos porque nos estaba fallo en la IAC efectivamente pero era por conexión y podemos ver el tipo de conector que tiene aparte que lo forzaron, reventaron el pin de la IAC del vehículo entonces ya nos tocó conseguir la IAC con sus conectores y aparte de eso, el conector original para esta válvula, para reemplazarlo el carro presentaba problemas con la mínima y con el encendido claro, porque no estaba llegando el voltaje adecuado en los dos cables del centro esto para una Dimas 3200 V6 para que tengan en cuenta el conector y hacer las pruebas de voltaje